Desde el combinado vino tinto, aparece David Martínez, buena pelota al espacio. Pero si cambia el acompañante de Correa, hoy no juega Vegas, juega Sequeira, que entró bien en el segundo tiempo del partido. Reynoso, el balón llega a Martínez, la solicita Santiago Silva por la izquierda, prefieren retroceder. A ver, Kadima a la izquierda, no encontró a Juber Bermúdez, ahora sí la tiene el 2, Bermúdez, se barre, Juber Bermúdez. Partido friccionado, Martínez, bien, líneas, buena pelota, bueno, no es muy recomendable el traslado, al igual que la 20. Buen anticipo de Ray Hidalgo, Reynoso, Juber Bermúdez, ahora la perdió el 4, bien, se recupera. Le queda a David Martínez, tirado bastante atrás en estos primeros minutos, sale con categoría Martínez. Tocó para Reynoso, Reynoso para Martínez, buena pelota, está habilitado. Que ya produjo la mejor situación de gol a partir de Martínez, que tiene que aparecer más. Martínez tiene espacio, Venezuela para correr, frena Martínez. Se nota el toque de distinción, la prestante, Kadima y Torres despejaban. Le queda de nuevo a David Martínez. Tiene que comenzar ganando, y este grupo es contra Bolivia, y es el momento de que Venezuela lo pueda demostrar. Martínez, sale el conjunto boliviano, ahora recupera a Venezuela, Martínez. Por ahora, con un par de proyecciones ya por el hecho, bien, Martínez, para Sequera. Sequera que se resbala, la pelota la vuelve a ganar Martínez, el contra... También la pedía era Moisés Paniagua, Martínez, a ver, el contragolpe, buena pelota, está habilitado. Fabián Pereira, veo a Reynoso, Hidalgo, Borgo, el centro, el punto, pena. Ese ocho pesa, Tomás Rincón, Luis el pájaro, Vera. Los chamitos de la Sub-17. Buen gesto técnico de Luciano Reynoso, Martínez jugaba. Continúa el avance, toca al medio para David, bien, David, jugando, le quiere pegar. Le salió a Andrew Pereira, le pegó Martínez, a ver, contragolpe, está solo. Pero no hay nadie tampoco que lo acompaña, a ver, el monólogo puede arrebatar, el segundo paro Martínez, está el primero, Martínez. Otra vez, Silva. En zona ofensiva, fase ofensiva no me gustó como yo, Martínez, está en offside, Martínez no. Reynoso, no hay arquero, Reynoso, Martínez, no hay arquero, por favor. Por favor, adiós, Martínez, gol. No había. Había ahogado las tres, dos en el primer tiempo, uno en la complementaria y lo había merecido ciertamente el equipo de la tienda. Reynoso, Martínez, por afuera, Martínez gana siempre, falta David Martínez. Y está Correa. No, esta vez fue Correa. Un equipo de juego, Venezuela, y es un equipo de jugadas, Bolivia. Gran diferencia entre uno y otro. En esta categoría se pierde de vista David Marcher, o desarrollarse como uno pretendía o como parecía. Martínez, allá va David, engancha, la pisa, contra dos, contra tres, hace lo que le da la gana. Reynoso está el segundo. El manto se fue el fin de semana. Están viendo futbolistas. Martínez, que se pasea por el pantano. En ese sector de la... Viene una nueva modificación en la selección venezolana. Uno de los mejores delanteros de la actualidad, Víctor Ocimén, para poner un ejemplo. La primera vitrina que tuvo fue...